Y no, también profesora referente de educación sexual del liceo 22, y al lado mío me encuentro con Gabriela Ceres, también profesora de educación sexual del liceo número 7. Gracias. 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 Y bueno, así que la idea de esta mesa es darles un poco la palabra a ellos y a ellas para que nos cuenten de qué fue esto de la intervención Si yo fuera Juan. En primer lugar, un tópico que intercambiábamos con ellos en estos días previos era, bueno, cómo había sido implementar Si yo fuera Juan en su centro. Bueno, no sé quién quiere comenzar. Bueno, buenos días. Primero a todos y a todas, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Nosotros en el liceo 47 lo implementamos en dos grupos de cuarto año, porque dentro de las instituciones educativas que habíamos elegido éramos los que teníamos cuarto año, entonces nos pareció importante esa otra perspectiva de nivel. ¿Ahí sí? ¿Mejor? Gracias. Esa es falta de costumbre. Bueno, les decía que lo implementamos en cuarto año, de la mañana y de la tarde, porque son los dos únicos grupos de cuarto que hay en el liceo. Se implementó en la primera instancia en forma semanal, después con un tema de los paros que hubo el año pasado y otras dificultades, terminamos haciéndolo dos veces por semana. Y bueno, nos sentimos muy acompañados en todo el proceso por las compañeras que están acá presentes de facultad, porque cada situación que se presentaba, materiales, siempre estaban presentes. Así que, bueno, creo que por ahí dejo que los demás digan algo más. Bueno, buenos días a todas y todos. Nosotros lo implementamos en el liceo 22, en los terceros. Contamos con dos terceros en la mañana y dos en la tarde. Fue una experiencia muy gratificante, que involucró a toda la comunidad educativa, y nos sentimos también muy acompañadas por las colegas acá de Facultad de Psicología. Y es un proyecto que necesita del compromiso de todas las actrices y los actores institucionales. Para llevarlo a cabo, fue necesario el apoyo del equipo de dirección, de ascripción, de todo el cuerpo docente, porque es una tarea que requiere específicamente de la coordinación, ¿verdad?, para poder ser llevado a cabo. También del conocimiento, de la institución, del territorio, que por suerte, las referentes que participamos del proyecto llevamos muchos años en los mismos liceos, y bueno, y tenemos el conocimiento y la formación que es necesario para llevar a cabo el proyecto. Bueno, nosotros lo implementamos en un centro juvenil en Paso Carrasco, lo hicimos en la modalidad de un taller semanal, y bueno, un poco en realidad destacar que la herramienta es como muy innovadora en ese sentido, utilizando como recurso audiovisual, pero también esto de lo interactivo, que fue como muy atractivo para los gurises, que enseguida mostraron como entusiasmo, y nada, creo que también logró que ellos pudieran ponerse en situación y pensar en la toma de decisiones y reflexionar acerca de lo que iba pasando a lo largo del video, poniéndose ellos en esa situación de si fueran Juan, me parece que eso es como algo a destacar del proyecto y de la herramienta, y bueno, en ese sentido, justo el centro juvenil en realidad, en acuerdo con UTU, funciona un grupo de FPV en las mañanas, por lo que disponemos de una sala informática, que fue fundamental para poder como llevar adelante la herramienta, creo que en ese sentido que ellos pudieran tener cada uno una computadora, que pudieran ponerse esos auriculares y tener como ese espacio de privacidad para ir respondiendo a la encuesta que plantea el video, fue fundamental, y nada, después también destacar la claridad del manual, la explicación de cada una de las actividades, la posibilidad de adaptar las actividades también a las características particulares de la grupalidad del centro juvenil, creo que eso hizo que también las actividades todas fueran como atractivas y que permitieran abordar no solo cuestiones vinculadas a la prevención del embarazo, sino también a la salud sexual integral, y también cuestiones vinculadas a roles de género, a cómo nos vinculamos, a cómo se vinculan los gurises en sus relaciones sexoafectivas, y nada, creo que en ese sentido es una experiencia muy positiva para el centro juvenil y que sería como muy interesante poder replicar en otros proyectos tanto de Labrojo como en otras organizaciones de la sociedad civil. Bueno, buenos días para todos y todas, agradecer a la facultad y a la oportunidad, ahora sí, y la oportunidad de participar. Bueno, en el liceo número 7, es un liceo con características particulares, como todas las que participamos de este piloto, para destacar es una herramienta muy innovadora, es fácil de utilizar, para que no le tengan miedo a la herramienta, es una herramienta fácil de utilizar, se puede llegar a colgar en internet y demás, pero es algo que se soluciona en el momento, puede generar algún obstáculo, pero también pueden tener respaldo impreso, en papel, eso también puede facilitar si es que la conectividad no funciona, porque a veces uno tiene miedo que cuando es algo digital, esto no va a funcionar, pero la interacción de poderlo manejar en línea es muy bueno, es muy innovador, y no solamente el video en sí, sino todo lo que trae el video después, todo lo que viene después, el después son todos estos talleres que están pautados en guías, las guías son muy claras, son muy específicas, se vuelve muy interesante para los propios adolescentes, que después ellos van a estar conversando, pero se vuelve muy interesante, al punto tal que ellos preguntaban, bueno, hoy nos toca Juan, hoy viene Juan, entonces eso está muy interesante para ellos. Y después también la posibilidad de trabajar en duplas, con otros colegas, con colegas que no son específicamente formados en educación sexual, la integración y esa otra mirada de otro docente, que puede llegar a tener como esta mirada desde lo adulto también, y cambia automáticamente para ellos el relacionamiento con los grupos a partir del proyecto. Buenos días, a mí la primera reflexión que nos surgió y nos surge, y hace tiempo que desde Ipru venimos pensando, es podernos primero pensar como seres sexuados y sexuales, y desde ahí, cómo también incorporamos desde nuestra práctica cotidiana, el derecho a una vida libre de violencia, una vida plena con respecto a la sexualidad, y pensando en esto, la herramienta, si yo fuera Juan, vino también como a fortalecer algunas acciones que desde la sociedad civil, y digo desde la sociedad civil porque trasciende Ipru, en otros diálogos con otras organizaciones, venimos generando, y cómo la herramienta se engarza o se encastra en múltiples acciones, no pensar la herramienta como algo aislado, donde bueno, damos esto, es unos talleres que damos, que finalizan, que empiezan y terminan, sino como esto también de alguna forma dialoga con múltiples frentes y múltiples acciones, y ahí estoy pensando no solo espacios de reflexión y de educación sexual, como los que se vienen implementando y que venimos implementando hace tiempo en los centros juveniles, sino cómo acompañamos también procesos individuales de niños, niñas y adolescentes, pienso en el acompañamiento a procesos de transición, por ejemplo, con respecto al género, cómo abrimos estos debates, cómo acompañamos y generamos comunidades protectoras para estos niños, niñas y adolescentes, por suerte también, los gurises y gurisas vienen poniendo mucho más estos temas arriba de la mesa, entonces cómo nosotros los escuchamos, cómo abrimos esos espacios, cómo generamos estos espacios y rompemos el miedo, y empezamos a hablar también con las familias, y podemos también desde un enfoque científico, con perspectiva de derechos humanos, de género, de diversidad, hablar y con calma con las familias, cómo también acompañamos algunos procesos dolorosos que hacen a situaciones de explotación sexual, a situaciones de abuso sexual, hay que romper la lógica del silencio, romper la lógica del miedo, poder trabajar esto no solo como algo privativo de las organizaciones, bueno, esto nos está pasando acá, que a veces eso lleva al oscurantismo, lleva a generar prácticas discrecionales, sino a trabajar, a abrirlo, todo lo contrario, a trabajarlo, a trabajarlo en red, creando red de protección en la comunidad y fuera de la comunidad. Entonces, la implementación de Si yo fuera Juan, vino también a fortalecer y a engarzarse en esa red de protección. Así que, para nosotros ha sido una experiencia preciosa, y a seguir fortaleciendo. también este diálogo continuo con la academia, una academia viva, una academia que nosotros allá en el oeste de Montevideo, bueno, hay una gran presencia, la extensión universitaria, y me parece que ahí hay una responsabilidad y una articulación de la academia ahí en los territorios, que es necesaria, y es que tenemos que seguir fortaleciendo y generando estos puentes. Así que, por ahí, la experiencia fue sumamente rica, y bueno, después ahora vamos a seguir hablando de otras cositas. Bueno, voy a hacerles otra pregunta, que claramente va a tocar algunos de los aspectos que ya han planteado. Nos gustaría conversar con ustedes qué aspectos consideran, qué dimensiones consideran como a relevar, a priorizar, en cuanto a los aportes del proyecto Si yo fuera Juan, en el trabajo que ya vienen realizando con los y las adolescentes. Ustedes mencionaron el aporte de la guía, el aporte en cuanto a trabajar, integrar otras disciplinas, otras miradas, bueno, pero queríamos escuchar concretamente que puedan profundizar en eso. Como dijeron mis compañeros, se destaca el uso de la herramienta digital, una herramienta que es interactiva, que es atractiva para las y los adolescentes, que le permite ponerse en el lugar de la otra persona, tomar decisiones junto a esa otra persona, decisiones asertivas. Yo creo que esa es la herramienta más innovadora que tenemos, para trabajar esa temática, y que no se queda en lo que es el embarazo, en la adolescencia, sino que permite trabajar los derechos sexuales y reproductivos, permite trabajar mitos en torno a lo que es la sexualidad, y bueno, al abrir la discusión, ahí también se trabaja con la diversidad, con la diversidad sexual, que no es solamente binaria, y heteronormativa. La guía y el trabajo transversal permite trabajar todas esas cosas, y destacar que, si vienes desde la perspectiva del varón, trabaja con un enfoque de género, y un enfoque en derechos humanos. Yo creo que eso es fundamental. Bueno, agregando lo que dijo Mariela, también nos permitió reforzar aún más los vínculos con los estudiantes, en nuestro caso, generalmente los de cuarto, no es un público tan objetivo a hacer la educación sexual, sino que es más bien primer ciclo, entonces nos permitió mejorar eso también, y bueno, como también decían, es darle otro enfoque al embarazo adolescente, ¿no? Nos venimos acostumbrados a trabajar desde la perspectiva de la mujer, la persona con útero, y esta vuelta era desde otra perspectiva, desde otro punto. Y también desde el punto de vista de los estudiantes, nos permitió trabajar mucho lo que es la empatía, el por eso en lugar del otro, ¿no? Por eso, si yo fuera Juan, ¿qué pasa si tú fueras esta persona? ¿Qué pensás? ¿Qué pasaría? ¿Qué harías? Y también abrió la perspectiva, como decían hoy en la presentación anterior, en el tiempo anterior, de las opciones. Porque siempre está muy clara la opción de interrumpir o continuar. Pero la de la adopción es como invisibilizada, o como que está vista de otro punto. En nuestro centro en particular, esa opción estaba vista desde que, bueno, que muchas veces quien adopta son familiares, el padre, la madre, el abuelo, la tía, la tía. Entonces, bueno, pero también permitió, está también esto. Entonces, como que, bueno, nos permitió ir trabajando otros aspectos y otros puntos. Además de el trabajo en equipo, generalmente los referentes de educación sexual, estamos acostumbrados a trabajar o solos, solas, o con el docente que está en la asignatura, pero no con otra persona juntos en un taller. Entonces, en nuestro caso estábamos con la profesora de literatura, Silvia Boki, y con Lucia Muñoz, educadora social, y trabajamos hacia las tres, hacia las dos, y eso también nos permitió que ellos nos vieran desde otro.